Paterna se coloca entre los 10 municipios valencianos con mejor índice de transparencia municipal. El Ayuntamiento estudia abrir los colegios hasta las 8 de la tarde para mejorar el aprovechamiento de estas instalaciones y facilitar la conciliación familiar y laboral. Paterna acogerá el próximo 10 de junio la Crazy Cross, la carrera de obstáculos hinchables más importante de Europa. Paterna lanza una campaña de escolarización para informar a los padres sobre los procedimientos, los plazos de presentación de solicitudes y la oferta de centros educativos. Si todavía no te suscribiste, hazlo. Somos Home TV, tu canal en Paterna. Yo soy Inma Clemente y te espero el próximo viernes.